Vamos, vamos Tarzán, vamos Covita, vamos Chimi, metele ñeque, el Chimi deja ir una guante, esta es Chimi para inútil, vamos pero aquí si no está unos 100 metros de hondo ya la sacamos, vamos Tarzán, que rico perro, vamos Covita aprenderás chucha de tu maestro, tú eres el futuro Cova.